Inteligente, original, divertido, conversacando con Henry Saka. La desilusión que yo tuve cuando tuve que dejar el fútbol, fue muy grande, porque mi vida había sido el sueño de llegar a jugar. Yo no me veo como jefe de Puerto Monttos y Recursos Humanos. Tú me llegas a la oficina, imagínate si ahora sigues siendo una mujer muy guapa. Pero hay chicas hermosísimas, hay chicas que se dedican a eso. No, 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 pero no estoy hablando de la fuente, no estamos hablando de las otras fuentes, estamos hablando de usted. Un palomazo, una actuación especial, yo soy el rey de las actuaciones especiales en Miami, el rey. Después de Topacio, Cristal, después de Cristal hiciste a la Dama de Rosa. Hice la Dama de Rosa. La Dama de Rosa que yo soñaba en hacer esa novela y tú gentilmente negaste que yo trabajara en la novela. Y cómo lo tomó Catherine Fulop cuando tú la convocaste para una reunión, para una conversación, porque eso son temas bastante importantes a saber. Con Catherine tengo un gran cariño, un gran amor, la amo y la voy a amar toda la vida de una forma distinta como cuando estábamos casados. Es que es un lío. Caballo grande, ando normal. Es que tú eres un lío, tú te das cuenta que tú eres un lío. Oye, y puedo ser mucho más lío. Sí, yo sé, es que eres un lío y ahora tú eres feliz con todos estos líos, hablando en serio. Pero es que veme. Yo soy antiproblemas. Pero entonces, ¿por qué estás permanentemente cerca de la frontera de los problemas? Yo no considero que los provoque yo. Yo tengo una vida, tengo dos vidas. Dijiste que no las vas a usar, y ahora voy a... Dijiste que no las vas a usar. Por lo tanto, que eso tampoco quiere decir que sea malo. No. Lo que les he dicho, hoy no tengo nada que ocultar. Gracias por hacerme reír, porque la verdad es que tenía un rato cuando me reía. Ustedes están lo suficientemente chiflados. No son materiales que son, que lo de malo, mira, yo sé que soy malacachimbo. El peor de la nena linda, oye, qué linda, mira, a muerte. Preguntar, mira, viene Grecia, todas las cosas. Yo no sé por qué me tienen que preguntar algo. Bueno, porque fuimos esposos. ¿Tú cómo estás tu mamá? Bien. Bien. Ay, Henry. Tú vivías también un mundo... No, era difícil. Era difícil. Por supuesto que me he tenido que autocensurar. Deben haber hecho... O que Los Ángeles existen y vivían en Torre Picasso ese día. No sé. Yo hice una novela con su señor y usted estaba fumando en la parte de atrás. Cosita. Pero cigarrillo es eso, cigarrillo que hay que fumar rápido que nadie vea. No mienta. No, no, no. Yo no fumo así ya desde el 2012. De que sí quede como un perfecto trasero. No, en serio. Vamos a hablar en serio. A ver. Acomplejas a estos pobres muchachos. Mírame. No, no, no. Déjalo así. Mírame.